Buenos días a todos. Estamos en el mercado de Patulul. Patulul Suchetepecles. Y estamos acá comprando ropa de Apolo. Bendiciones a todos los hermanos que nos miran de diferentes lugares del mundo. Así que si ustedes necesitan ropa, solo vengan acá, acá en Patulul. Les ofrecemos, digo yo, de toda clase de ropa, pantalones, calzonetas, playeras, blusas, calzones, bikinis. De todo que ustedes necesiten. Si no lo tenemos, dice la señora de aquí, se lo conseguimos, pero de que se va con ropa, se va con ropa. Así es. Así que tenemos acá Apolo, parte de manos Toni Rodríguez y su esposa. Nancy. Así es, gracias. Aquí está Mari, gracias a Dios, que vino a tiempo al canal porque necesitamos una mujer para que mire. ¿Y qué tal? ¿Cómo le está quedando? Pues bien tío. ¿Está bonita Apolo? ¿Te queda bien? Sí. Ah, muy bien. Está quedando bonita. Acá estamos midiendo ya la ropa de Apolo. Sí, ahí está Mari pues ya sudando la gota, ya poniendo la ropa. Muy bien, ya conseguimos su pantalón. Y pues por ahí ya tiene la blusita. Sí, acá está. Vamos a ver si le queda. Como que le gusta ese color. No, no. No te lo quité mi hija encima de él. Sí. Y bueno que mi esposa sabe. Es cierto. Hay detalles para las niñas pues y nosotros como somos hombres no sabemos. Y siempre en esa situación no podemos nosotros cambiarlos a ellos. Ahí sí no podemos. Y gracias. Nadie sabe. Pásenseña, pásenseña. No se preocupe. ¡Fresco! Gracias a mi esposa que ella está acá también en el canal trabajando. Vamos a ver. Wow, qué guapa. Una vuelta, una vuelta. Y todavía le falta mucho. Sí. Muy bien. Qué bonita se mira la coleta. Así que vamos a continuar más adelante. Ahí pues vamos a mostrarles lo que le vamos a comprar el día de hoy a Apolo. Gracias a Gaby también anda con nosotros, nos está acompañando. Dice que se siente muy alegre acá con nosotros, divirtiéndose. En el grupo así en Guatemala. Y qué bueno así que bendiciones a todos los que ya no han visto. Y aquí estamos con Chapin también. Ahí va Chapin también. Eso. Muy bien. Así que continuamos en el siguiente. Continuamos adelante porque esto ya falta mucho. Así que nos miramos. Aprovechen, aprovechen Gaby. No va a querer pantalones, faldas, blusas. De todos los precios tenemos acá. Acá mire, pero la señora se pone muy chiviada hombre. Señora salude aquí en la cámara mire. Diga mire, la ropa que no se encuentra en Estados Unidos acá la podemos encontrar a diferentes lugares. Diga aquí en Guatemala, diga usted. Salude señor. ¿Por qué no nos lo regalas? 29. Bueno. Así que tenemos a la muchacha acá vendiendo, pero se da vergüenza saludar. Salude señor. Salude. Salude. Miren como pueden ver acá hay de... Todo. Colores de ropa y pantalones, shorts, falda y vestido. Y dale ropita para... Dios mío. Dios mío. Y acá está mi esposa también. Sí. Hoy sí ya se consiguen los dos mudados. Sí. Todo, ¿qué más le va a pedir ahorita? Lo que son tallecitos y blumes. Ah muy bien. Ajá. Calcetas. También. Ahí está. Va. Está muy bien, buenos días. Aquí. Aquí. Lo bueno es que aquí la vendedora tiene de todo. Ni vamos al otro lado, ni en este lado. Solo en un lado. Lo que usted quiera en ropa de mujer. Ustedes lo consiguen. Y yo creo que para varón no tiene mucho. Casi no tiene tanto. Solo para damas. Solo para damas. Como pueden ver. Pase delante. También hay para caballeros. También hay para caballeros. Ah. Bueno. Cuando tengamos posibilidad venimos a comprarle pantalón a la muchacha acá. Pantalón, playeras. Dice que tiene de todo acá. Si siente frío acá hay chumpa también. ¿También hay chumpa? También. Ah, qué preciosidad es verdad. Muy bien. Pero vamos a... Ay, bonita. Tiene la ropa acá. Para ti. Buenas pantalones, ¿sabes? Para ti. Buenas pantalones, ¿sabes? Ya. Ya. Ya queda... Ajá. Ya queda bien. Bueno. Así que... Tenemos a Pole. Le vamos a llevar sus... Sus zapatitos. Porque... Enséñenme el que tiene ella. El que tiene ella ya está bastante... Bastante viejito. Ay, Dios mío. Qué buena. Ay, Dios. Gracias por su mano, Toni. Gracias a su esposa, Nancy, también. Muy bien. Entonces nos vamos a llevar dos pares. Ahí está el de tenis para... Que salga a hacer física. Y el... Lo escolar para que vaya a estudiar. Así que gracias a todos ustedes. Con los zapatitos ya no. Pero con eso estaba yendo ella a la escuela. Felicidades a todos. Gracias. Por medio de ustedes. Nosotros continuamos. Sí. Y bueno, esto le vamos a cancelar al muchacho. Así que continuamos. Nos vemos. ¿Cómo tiene el bus? Y ahorita, pues, ya llevamos los zapatos. El bus tiene el bus. Y es que, ¿qué más? Que sea el bus? ¡Fíjole, papá! ¡Vamos! Pégale lme un de mediana. ¿Vale? Se le haga para dónde? No hable papaya. Acá estamos nuevamente, ya pues, aquí hicimos todas las compras, así que voy a dejar al señor Mari ahí para que... Para mostrar lo que es la ropa de ella, esta es la primera mudada. Ahí está. Esta su lusita. Su lusita, su pantaloncito. Esta es su nueva mudada. Acá tenemos la otra. Igual. Un pantaloncito y su lusita de ella. Y esta a la medida porque se lo probó y todo y esta muy bonito. Y acá tenemos lo que es su ropa anterior de ella, lo que es un paquete de calcetas y lo que es interior de ella. Ropa interior, tallecitos, lúmeres. Y acá tenemos otro par de calcetillas y una su toalla. Ahí está. Para cuando se baña y se seque. Sí, porque como dijimos que las niñas deben tener sus propias bolsitas. Ajá. Y otras dos blusitas. ¿Te gustan las? Sí. Eso. Y ella misma la escogió y decía, ay qué bonitas estas quiero yo. Ahí está. Así es. Y acá tenemos lo que es, son licras para que ella cuando esté en su casa se mantenga bien arreglada y bien cambiada y bien bañada. Vaya polo. Sí. Y compramos las licras de las mejores. Nosotros no compramos las muy ralitas y nada, son de las mejores licras. Sí. Lo mejor gracias hermano Toni Rodríguez y su esposa Nancy. Estas son las tres licras. Tres licras. Ahorita procedemos a lo que es el calzado. Ahí está. Su par de tenis. Para cuando se ponga tu ropa nueva, se ponga tu tenis y que salga bien chilera. Que salga bien cambiadita. Y acá está lo que es, sus zapatos escolares. Como puedes ver Víctor, mire Víctor, sus zapatitas estaban bien. Vete mi amor, ha visto tus piecitos, mire ve, despegadas. Ya no tenían, ya está todo pelado. Gracias a la familia. Mi hermano Toni Rodríguez y su esposa pues calzaron bien a ella. Se va a poner su ropita muy bonita. Sí. Le contamos que con esta ropita andaba ella por la escuela. Mira su ropita ya está bastante deteriorada, bien viejita. Pero gracias a todos ustedes, ella se va a ir muy guapa a la escuela. Sí. Y acá tenemos la factura que gastamos lo que es blusas, pantalones, paquetes de calcetines, talles y blúmeres. Se gastó. Acá vamos a poner al señor Mari que haga ella las cuentas. Vamos a ver cuánto nos va a salir porque no nos sobró ni siquiera 5 centavos. Así que... ¿Cuánto es la primera? La primera compra se gastaron 370 quezales. Ajá. Y también se gastaron 180 quezales en los dos pares de zapatos. 180 quezales. Y luego compramos... En otro lado compramos las... Las licras y las blusas se gastaron un gasto de 200 quezales. En total... 750. 750. Se gastó todo el dinero en la compra de las nenas. Ella está de testigo. También está Gaby acá de testigo de que todos lo compramos claro. Y sin que sobrara ni un centavito. Así que muchas bendiciones. Así que mija. Saludades. Gracias a la familia del hermano Tony Rodríguez y su esposa. Pues muchas gracias a Tony Rodríguez y a su esposa Nancy. Que Dios me la bendiga en la casa de usted. Porque no tenía zapatos. Y gracias que me compras. Muchas gracias. No pues que bien mamita de que... Te bendicieron con esto y... Gracias. A esa... Pareja que te bendició con esto. Al hermano Tony Rodríguez y a su esposa Nancy. Y... Si realmente la nena se siente contenta. Porque... Ahí andaba con nosotros. Y si. Estaba muy emocionada. Cada vez que como le digo yo. Tienes que escoger lo que es tus gustos. Yo lo único que voy a hacer es medirtelo. Y para que te quede bien. Eso fue lo que... Así que gracias hermano Tony y tu esposa. Gracias por bendecir la vida de... De... De Polo. Y bendiciones para su vida. Gracias. Así es. A todos también los que nos vieron en este video. Bendiciones. Nos vamos a seguir viendo en otro próximo video. Nos vemos.